Son completamente secos, no tienen vida, porque por mucho de lo que tú tienes, si no tienes a Jesucristo, no tienes nada. Por muchos placeres que tú te metas en la vida para disfrutar, si no tienes a Jesucristo, todo eso se pierde y al fin y al cabo, no tienes nada. Puedes tener muchos trabajos, ganar mucho dinero, pero si no tienes a Jesucristo, el dinero no te salva. El único que salva, hermanas y hermanos, es Jesús, y si tienes a Jesús, lo tienes tú, aleluya, y nada te falta porque solo Dios basta. Solo Dios basta. Hoy día muchos ídolos modernos, muchos ídolos modernos, muchos dioses falsos, nos acusan nosotros los cristianos católicos que tenemos imágenes que son ídolos, esos no son ídolos. Toda imagen que apunta hacia Dios es buena, es bendecida y es aceptada por Dios. Y si no, por favor, lean Éxodo capítulo 25, versículo 18, en que Dios manda a Moisés que haga dos erupines de oro macizos y los ponga uno a cada extremo delante de la alianza. Leen, por favor, número capítulo 21, versículo 13 y adelante. Dios manda a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga sobre un poste. Y todo el que vive a esa serpiente no morirá. Las imágenes no son malas, por el contrario, son buenas y bendecidas por Dios cuando apuntan hacia Dios. Todo lo que apunta hacia Dios es bueno y es necesario. Pero ¿cuántas cosas en nuestras vidas toman el lugar de Dios? El interés hoy día, con sus múltiples formas de pornografía, aquí nadie ve pornografía gracias a Dios, en otros lugares están de sí. Está consumiendo la juventud, a los adultos y a los viejos también. ¿Y cuántos matrimonios están rongiendo consecuencias a eso? El dinero, voy para U.S.O.L.A. para hacer plata y ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para buscar a Dios. Porque el dinero es lo más importante. Pero de nuevo, al fin y al cabo, lo que tengas en Dios de nada te sirve, porque solo Dios es el que da la plenura al corazón cuando está vacío. Y da sentido a la vida cuando lo vayas. Aquellos huesos están completamente secos, nos dice la palabra de Dios. Pero promete el Señor, lo siguiente, que el Espíritu entrará en ellos y recuperará la vida y se levantarán de sus miserias y se pondrán en pie. Y será una multitud grande, que el Señor va a levantar y va a llenar de su Espíritu con carne nueva, con vida nueva, con esperanza salvada. Y dice la palabra de Dios, profetiza, profetiza hijo mío, profetiza, porque yo estaré contigo. Hoy terminando. Hace un tiempo atrás estaba saliendo la misa aquí. Cuando terminé la misa fui a la secrecía a quitarle las vestimentas. Y se acerca este muchacho, yo no lo conocía, pensaba que nunca lo había visto anteriormente. Y se acerca a mí y me dice, usted es el Padre Pedro. Y le digo, sí, y esto que sea para la gloria de Dios. ¿Cómo cuando nosotros caminamos en el camino del Señor, aunque a veces tengamos trompiezos? ¿Cómo el Señor nos utiliza para llevar a otros a su presencia y comunicar al Espíritu Santo, que es amor de Dios? Dice, usted me salvó la vida. Che, ¿cómo que usted salve la vida? ¿Quién eres tú? Dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, mi hijo no, ¿quién eres tú? Yo estaba en coma en el hospital. Los médicos me habían desahuciado. Decían que no había esperanza para mí. Y usted oró sobre mí. Y me dijo que confiar en Dios. Que Dios me quería dar nueva vida. Que pusiera mi confianza en Él.